Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avicolario. Como protesta Francisco Jaraleño Lara como nuevo presidente del Consejo Mexicano de la Carne para el periodo 2025-2026, sostenibilidad de vinculación científica e incrementar la proveeduría nacional serán algunos de los pilares de su administración. El Come Carne también reportó que, a causa del colapso de las labores en las aduanas mexicanas durante la segunda semana de febrero, la industria cárnica nacional vio incrementados sus costos operativos en aproximadamente 20% adicional por cada flete detenido. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que México cerró 2023 con una balanza agroalimentaria superabitaria por algo cercano a los 8.500 millones de dólares, gracias a un incremento de más de 3% en el valor de las exportaciones. Se obtuvieron ingresos por estas ventas por un total de 51.000 millones de dólares. Desde Rabobank advirtieron que la influenza aviar H5N1 debe continuar siendo una preocupación relevante para la industria avícola global, pues su comportamiento impredecible la vuelve una amenaza con efectos graves en el comercio internacional. Incluso se refirió posibles disrupciones para la ganadería y la porcicultura. En el USDA adelantaron que en un periodo de 18 meses, el organismo podría estar listo para seleccionar una vacuna contra la influenza aviar H5N1. En este lapso también dialogarán con sus socios comerciales para evitar interrumpir su comercio avícola internacional. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.